Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, la gente navega, invitada por la hermana Soa a hacerse a la mar, capítulo 0232, una sensación de opresión por parte de los cuatro emperadores. Fufur, gente de la marina, al escuchar las palabras de Violet, Doflamingo no tuvo la más mínima sorpresa, después de todo, ya llamó a las cinco viejas estrellas, la marina no envía gente para que venga está mal, ahora la marina que puede apresurarse en tan poco tiempo, parece que esta vez la armada mundial de reclutamiento ha atraído mucho poder de combate, pensando en esto, Doflamingo tampoco puede evitar reírse, desde que vino, naturalmente no puede desairar, después en fin, él también está aquí para ayudarse a sí mismo. Fufú, entonces te molesto para que los invites. Supongo que deberías estar feliz de estarlo, Violet. Con la expresión juguetona de Doflamingo, el corazón de Violet en este momento casi se le subió a la garganta, casi pensando que Doflamingo había encontrado algo. Afortunadamente, fue solo una falsa alarma, pero ante la mala sonrisa de Doflamingo, Violet también accedió apresuradamente a bajar y salió apresuradamente de la habitación, por temor a que si continuaba quedándose aquí, mostrara las patas de su caballo, y cuando llegara el momento, con la crueldad de Doflamingo, definitivamente no tendría buenos fines. Al mirar a Violet que se fue apresuradamente, el rostro de Doflamingo estaba lleno de sonrisas juguetonas, Violet pensó que se estaba escondiendo bien, pero desde el momento en que Doflamingo atrajo a Violet a la unión, nunca confió realmente en ella. Pronto los dos de Fugitiger y Grimbull fueron invitados por Violet al palacio, al verlos a los dos, solo el aliento de los dos, Doflamingo dejó a un lado su desprecio, porque con solo la primera mirada, Doflamingo supo que la fuerza de estas dos personas es definitivamente no está mal, además, los dos tienen una leve sensación de opresión por sí mismos, y esta sensación de opresión, Doflamingo solo la ha sentido en los tres almirantes, es decir, los dos Fugitiger frente a él son en realidad fuertes. Personas al nivel de los tres almirantes, esto sorprendió y deleitó a Doflamingo, y se sorprendió de que la fuerza de la marina ahora, sin saberlo, hubiera aumentado tanto. No sé cuándo hay, dos potencias más de nivel general y la posición de almirante. Pero hay muchos generales para reemplazar, entre los cuales Gion y Chapo y C también lo están considerando, y la buena noticia es que con la llegada de estas dos potencias de la marina a nivel general, su propia seguridad puede estar bien garantizada. Fu fu fu, no esperaba que la marina realmente los enviara a los dos. Es realmente sorprendente. Al escuchar las palabras de Doflamingo, el tigre de vid y el toro verde en este momento no quisieron ser educados, y después de ver a Doflamingo, los dos abandonaron el palacio directamente, ahora solo falta garantizar la seguridad de la vida de Doflamingo, y cuando sea necesario, el dos de ellos se llevarán a Doflamingo directamente. Después de todo, la orden de los dos no es solo proteger a Doflamingo, cuando sea necesario, es necesario llevarse a Doflamingo, en ese momento, lo más importante es conservar esto. Chico cállate. Con la salida del dúo Fujitiger, Doflamingo ahora tiene confianza y el último Kaido aún no ha llegado. Cuando llegue Kaido, podrá sentarse y relajarse, no importa cuán fuerte sea el grupo pirata de la novia Doom, es imposible encontrarse en manos de estas personas fuertes para ajustar cuentas. Fufur. Vamos, vamos. En este momento, Doflamingo estaba esperando con ansias la gran batalla que vendría pronto, y la expresión del grupo pirata de novias mudas debe ser maravillosa. Mientras Doflamingo esperaba la llegada de Kaido, aquí llegaron otra isla perteneciente a Doflamingo, Pancasadene, Torrepol y Granulatet Sugar, así como miembros de la familia Don Quijote. Bienvenido a ti, Sugar, Torrebotú. La habitación está arreglada para ti. Quedémonos aquí primero. Cuando llegue la orden del joven señor, haré los arreglos para que regreses a Dresrosa. Al mirar a Monette que lo saludó a él y a los demás, Torrepol y Sugar también se sintieron aliviados por mucho tiempo, pero no esperaban que Monette hubiera arreglado todo, y era digno de que Doflamingo confiara en él y hiciera arreglos para venir a Pancasad para ser responsable de todo aquí. Trabaja duro, Monette. Ahora, solo espero que el joven maestro esté sano y salvo. Mientras Torrepol y los demás se despedían, se dirigieron a la habitación arreglada por Monette, y pronto todo se instaló en Pancasad, pero la otra persona en la isla comenzó a inquietarse. SHH. Parece que Doflamingo está en un gran problema. ¡Qué sorpresa! Al observar la llegada de Torrepol y otros, el cerebro de César también comenzó a girar salvajemente. Como científico destacado, el cerebro de César es muy activo, puede organizar a Torrepol y otros para Pancasad, entonces solo puede significar que hay una cosa, es decir el problema de Doflamingo esta vez definitivamente no es pequeño, pero, mirando los resultados de su investigación, todavía está a punto de tener éxito en la tecnología de la fruta del diablo artificial, los ojos de César no pueden evitar mostrar un toque de desgana, ahora no es el momento de irse de aquí, su tecnología. Está a punto de tener éxito, e inmediatamente puede derrotar al chico de Vegapunk en este campo, así que ahora no es el momento de irse, pero esto no puede impedir que César se mueva con cuidado, aunque no es el momento de irse, pero no obstaculiza. César debe preparar los medios de evacuación con anticipación, después de todo, quién sabe si Doflamingo podrá aguantar esta vez, si no puede aguantar, todavía planea con anticipación, después de todo, su inteligencia aún no se ha jugado, debe hacer resultados en este campo, cuando llega el momento de ir a Vegapunk, golpea lo fuerte en la cara, tan pronto como pensó en esto, César no pudo evitar emocionarse, como si lo hubiera logrado, pero César no lo sabía. Que cada uno de sus movimientos estaba bajo la vigilancia de Monette, y fue enviado por Doflamingo a Pancazad para ser responsable de todo aquí, Monette tomó todo en cuenta, naturalmente incluido a César que quería escapar en cualquier momento, mirando a César que todavía se reía salvajemente allí. Monette acarició lentamente las gafas en el puente de su nariz con sus alas, y la luz intermitente de las lentes demostró los cálculos de Monette. No te preocupes, joven señor. Aquí lo arreglaré todo. Aunque estaba preocupado por Doflamingo, Monette también sabía que no podía influir en nada, después de todo, su fuerza no era nada frente a esos monstruos, y poder ayudar al joven señor a manejar adecuadamente a Pancazad era la mejor ayuda para Doflamingo. A medida que pasaba el tiempo, el cielo de Dressrosa de repente se volvió sombrío, y una presión invisible envolvió instantáneamente a todo Dressrosa, como si algo estuviera a punto de suceder, mirando el cielo sombrío, uno por uno Razer comenzó a bailar en las nubes, y la multitud de los que aún no habían evacuado Dressrosa también entraron cada vez más en pánico, este cambio aterrador asustó cada vez más a la gente. ¿Qué hay de malo en esto? ¿Por qué cambió repentinamente el cielo? ¿Realmente se terminará el reino de Dressrosa? No lo hará. No quiero morir. Por un tiempo, las personas que aún no habían evacuado también se escondieron en sus casas, mirando el cielo sombrío uno por uno en estado de shock, pero en ese momento, los ojos de Doflamingo brillaron con un toque de esencia, sus ojos miraron hacia el cielo y vio una sombra negra aparece lentamente en las nubes. Bastante seguro. Parece que la ganancia de 0,2 se regalará mucho en el futuro. Deje que Kaido ayude, naturalmente tendrá que pagar algún precio, y la tecnología de la fruta artificial del diablo no está madura ahora, la pérdida corre a cargo de Doflamingo, y ahora es necesario ceder muchas ganancias a Kaido, de lo contrario, Doflamingo no tiene ninguna duda de que Kaido destruirá directamente su reino y, en comparación con las ganancias, su propio territorio es obviamente más importante. Después de todo, si él y Kaido cooperan felizmente, puede decir que hay cuatro emperadores detrás de él y los negocios del mundo subterráneo. Dar paso a un mejor desarrollo. A medida que la sombra negra del cielo se acercaba cada vez más, vi un poderoso dragón divino moviéndose a través de las nubes, bañado por truenos constantemente parpadeantes, todo el cuerpo del dragón parecía poderoso, y pronto el dragón divino encarnado por Kaido llegó al cielo sobre Dres Rosa. En el momento en que llegó el enorme cuerpo del dragón divino, un aura dominante incomparable instantáneamente rugió en el cielo sobre Dres Rosa, y la aterradora sensación de opresión instantáneamente convirtió a toda la gente de Dres Rosa en el apocalipsis. Doflamingo. Fuera de la Occee. Doflamingo. Fuera de la Occee. Al escuchar este rugido, Doflamingo, que originalmente todavía estaba sentado en la plataforma de pesca del palacio, también supo que iba a salir en ese momento, y mientras Doflamingo limpiaba, apareció apresuradamente fuera del palacio, mirando a Kaido que llegaba, el de Doflamingo. La cara también se llenó instantáneamente de sonrisas, Fufur. Lo siento, hay demasiadas cosas estos días y necesito lidiar con ellas. Bienvenido, Kaido. Mirando a Doflamingo que sonreía frente a él, los ojos de Kaido llenos de intimidación escanearon alrededor del reino de Dres Rosa, pero no encontraron la figura de Jack, lo que hizo que Kaido frunciera levemente el ceño y su corazón se volviera cada vez más insatisfecho. Con Doflamingo frente a él, Dover. ¿Qué pasa con Jack? Obviamente ya llegó a tu territorio antes. ¿Por qué no ves a su gente? Ante el interrogatorio de Kaido, el rostro de Doflamingo se llenó instantáneamente de vergüenza, y no podía decirle a Kaido ahora que sus hombres habían lanzado una carga contra los piratas de la novia Doom, y el resultado fue derrotado y ahora se desconoce la vida o la muerte. Pero ante la presión de Kaido, Doflamingo también se sintió avergonzado y luego habló lentamente. Jack dijo que probaría el color de los piratas de la novia tonta para ti supongo que volveré pronto. ¿Cómo? Dijo Doflamingo, los ojos de Kaido que se convirtieron en un dragón en el aire se congelaron instantáneamente y miraron a Doflamingo frente a él. Trece, y una presión invisible descendió instantáneamente sobre Doflamingo, Boom vio que bajo este impulso aterrador, Doflamingo casi se arrodilló y los tendones verdes de su frente seguían latiendo, pero en Dres Rosa, él es el rey, es el jefe de la familia Don Quijote, ¿cómo puede sentirse abrumado por el impulso aquí? Un color tirano brota instantáneamente del cuerpo de Doflamingo. Doflamingo. Kaido es dominante. Uh, mirando a Doflamingo, que no se midió, Kaido también se rió con desdén, y la actitud dominante que envolvía a Doflamingo también se fortaleció un poco nuevamente, lo que instantáneamente hizo que el rostro de Doflamingo cambiara enormemente. Pero afortunadamente, al final, Kaido aún retractó su impulso a tiempo y le dejó algo de cara a Doflamingo, quien estaba a punto de no poder apoyar. Bueno. La Occe no puede vivir contigo aquí. ¿Qué clase de tontas novias piratas? ¿A dónde fueron? Como dijo Kaido, Doflamingo también rápidamente dejó a un lado la insatisfacción en su corazón, y ahora todavía es importante salvar su vida, o dejar que Kaido se ocupe de la novia muda. Grupo pirata. Ante la pregunta de Kaido, Doflamingo también miró en dirección a la zanja y vio que en dirección al puerto, parecía haber innumerables nubes negras corriendo hacia Adres Rosa. Fufur. Se estima que ya casi está allí. De inmediato. Al escuchar estas palabras, los ojos de Kaido también miraron en dirección al puerto, mirando el movimiento del horizonte del mar, Kaido en la forma original de Dragón Divino también se interesó instantáneamente, Kaido en el aire toda la persona voló hacia abajo. Instantáneamente, y cuando estaba a punto de aterrizar, Kaido instantáneamente adoptó esa postura invencible, y una criatura como un dios demonio descendió instantáneamente sobre Adres Rosa. Trae el vino. Lastimado Lao Tse, atrévete a llegar tan lejos. Trae un poco de vino a Lao Tse. Kaido, quien adoptó una forma humana, vio que el grupo de piratas de la novia muda aún no había llegado, y después de correr durante tanto tiempo, tenía la boca un poco seca, y luego le rugió a Doflamingo, quien escuchó la noticia y rápidamente organizó el vino fino de mano para ser entregado. Barriles de vino fino se colocaron rápidamente frente a Kaido, al ver estos vinos finos, Kaido bebió vino fino de manera interesante, y esperó la llegada del grupo pirata de novias mudas. Justo cuando Kaido estaba bebiendo vino, la mirada de Kaido de repente miró no muy abajo, y vio que, hasta donde alcanzaba la vista, eran Fuji, Tijer y Green Bull quienes vinieron a apoyar. Al mirarlos a los dos, especialmente los uniformes navales de los dos, Kaido no pudo evitar levantar las cejas, y sus ojos se volvieron cada vez más infelices al mirar a Doflamingo. Mientras Kaido servía un sorbo de buen vino, después de exhalar con un aliento turbio, Kaido instantáneamente le dijo a Doflamingo de manera desagradable. Oye, oye, Doflamingo, ¿qué está pasando con esas dos armadas? ¿Por qué hay una marina aquí? Como dijo Kaido, la mirada peligrosa en sus ojos hizo que el corazón de Doflamingo se apretara, si no le daba una explicación a Kaido, me temo que ahora Kaido huirá inmediatamente, Doflamingo también dijo con una sonrisa en su rostro al ver esto. Fufur. Tienes que saber que sigo siendo su majestad los siete Wuai. Con la inteligencia del gobierno mundial, naturalmente sabía que el grupo pirata de la novia Doom vendría a atacarme. ¿No es normal enviar algunas armadas? Ante esta explicación, Kaido está lleno de desdén, con la comprensión de Kaido del gobierno mundial, se estima que estos siete mares marciales serán asesinados a machetazos, se estima que es imposible enviar a la marina para apoyar, y bajo la percepción de Kaido, estas dos armadas obviamente no son débiles, la fuerza definitivamente no es mala, esa persona puede ser enviada, el Doflamingo frente a él definitivamente tiene algún secreto, pero a estos Kaido no les importa más, la marina o el gobierno mundial. Mientras no les provoque la cabeza, no importa. Le prometí a Lao Tse que prepararía algo. Deberías estar listo, ¿verdad? Para crear su propio grupo de piratas de cien bestias, Kaido necesita una gran cantidad de frutas demoníacas de línea animal, pero la fruta del diablo es este tipo de cosas inalcanzables, es bueno encontrar algunas frutas demoníacas en un año, no lo es. Es posible que sean todas líneas de animales, si quieres crear rápidamente tu propio grupo de piratas de cien bestias, debes necesitar una gran cantidad de frutas demoníacas de líneas animales, razón por la cual Kaido encontró a Doflamingo para cooperar, porque el payaso frente a él puede proporcionar el mismo con frutas del demonio artificiales, aunque existe una cierta posibilidad de fallar, pero siempre que tenga éxito, también puede considerarse como una habilidad animal de la fruta del diablo, por lo que está de acuerdo con sus propios requisitos. Al ver que todavía estaban preocupados por el comercio en este momento, se pudo ver que la determinación de Kaido de crear todas las personas con habilidades de fruta del diablo de la línea animal, Doflamingo también respondió apresuradamente a esto. No te preocupes recógelo con todas. Tus tal vez ya lo hayas preparado. Puedes quitártelo cuando termine este incidente. Al escuchar esto, Kaido asintió con satisfacción y luego continuó bebiendo el vino que tenía en la mano. A lo lejos, Fujitiger y Green Bull se estaban comunicando entre sí en este momento, especialmente después de la llegada de Kaido, los dos también estaban bastante sorprendidos. Manchas, este Doflamingo realmente tiene algunos medios. De hecho, puedo invitar a Kaido, uno de los cuatro emperadores, a ayudar. Parece que todavía sabemos un poco menos sobre Doflamingo. El toro verde en el costado miró a Kaido también estaba bastante sorprendido, y en este momento, el tigre de vid escuchó las palabras pero giró ligeramente la cabeza, en la percepción del tigre de vid, solo sintió la figura caliente como fuego, un hombre tan fuerte, deja que el tigre de vid también esté bastante sorprendido. No esperaba que Kaido, uno de los cuatro emperadores, viniera, 857 pero ahora los objetivos de cada uno son los mismos. No hay necesidad de causar problemas, ahora solo necesitan esperar la llegada del grupo pirata de la novia muda y luego atacar juntos, para salvar la vida de Doflamingo. A medida que pasaba el tiempo, las bebidas junto a Kaido eran cada vez menos. Doflamingo, que vio esta escena, también estaba preocupado, temiendo que Kaido de repente durmiera aquí sin ser confiable, y luego terminaría, justo cuando Doflamingo estaba preocupado, los cuadros liderados por Diamanti se apresuraron. Dover. Está viniendo. Abierto para ver la dirección del puerto. Al escuchar los gritos de Diamanti y otros, la mirada de Doflamingo también miró rápidamente en dirección al puerto, solo para ver que en el nivel del mar del puerto de Dresrosa, barcos piratas aparecían lentamente desde el horizonte, con la aparición del primer barco pirata, pronto. El denso barco pirata seguido por el mar, innumerables barcos piratas que colgaban la bandera del grupo pirata de la novia muda surgieron hacia Dresrosa, la enorme flota dejó atónito a Doflamingo en su lugar, no esperaba, no mucho después de que el grupo pirata de la novia muda se convirtiera en los cuatro. Emperadores, ya habían reunido una fuerza tan aterradora, y los gladiadores que fueron reunidos por Diamanti en el puerto quedaron atónitos instantáneamente en el lugar en este momento, mirando esta escena aterradora uno por uno, esta flota que cubría el cielo estalló. Los deseos de retirada surgen instantáneamente en los corazones de los gladiadores. ¡Oh! No dije que hubiera tanta gente. ¿Nos vamos a quedar? ¿Cómo se lucha contra esto? Al mirar la flota frente a ellos, los gladiadores que todavía estaban llenos de confianza en el puerto estaban completamente estupefactos en este momento, originalmente pensando en aplastar todos los cadáveres del grupo pirata de novias tontas, pero de un vistazo, resultó. Para hacer una escala tan aterradora, en este momento, los corazones de todos se elevaron con un estallido de retirada, completamente sin la intención de querer dividir la recompensa en este momento. ¡Oh! Ya tiene una escala tan aterradora. ¿Falso, eh? ¿Es este el poder de los cuatro emperadores? Al mirar la flota de los piratas de la novia Doom, incluso Diamanti y los demás quedaron atónitos en el lugar, y todos murmuraron inconscientemente, Doflamingo en el costado también estaba sorprendido y aturdido en el lugar esta vez. Originalmente Doflamingo sabía que el grupo pirata de la novia Doom encontró problemas por sí mismo, y también hizo preparativos en su corazón, y también predijo el poder del grupo pirata de la novia Doom, pero después de la llegada real, lo que Doflamingo no esperaba era que en tan poco tiempo, el grupo pirata de la novia Doom podría reunir una flota tan aterradora. Esto hizo que Doflamingo entrara en pánico por completo en ese momento. ¡Ja ja ja ja! Allí está Dressrosa al frente. Está a punto de llegar al territorio de Doflamingo. Hermanos. Por la gloria de los piratas de la novia tonta. Prepárense. Maten algunas personas Doflamingo más. Mirando a Dressrosa que apareció gradualmente frente a él, todos los que se unieron al grupo pirata de repente gritaron con gran impulso. Y en el barco principal en el medio, en la cubierta del Virgen, mirando a Dressrosa frente a él, el más emocionado fue Lugo quien se unió, ya está aquí. Pronto veré a Doflamingo. Al ver todo esto, Lugo y E miró hacia el cielo con rostro emocionado, como si hubiera visto a su benefactor mirándolo en el cielo, señor Clasarson. Esperando. Solo espera. Mientras Lugo murmuraba, sus ojos se volvieron extremadamente firmes, esta vez, debía atacar a este tipo Doflamingo. Y en este momento, en la reverencia de la Virgen, mirando a Dressrosa al frente, la hermana Sou los ojos estaban llenos de curiosidad, y después de mirarlo, no pudo evitar mirar la fuente al costado, extraño. Parece que la apariencia es un poco diferente a la del libro original. Todavía es un un poquito de algo. Como dijo la hermana Sou con una cara curiosa, Yuanji a un lado parecía indefenso, e incluso los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo guardaron silencio juntos, es decir, las grandes ciudades en realidad están cambiando día a día, y cambios trascendentales. Definitivamente puede ocurrir en dos años, sin mencionar este mágico mundo pirata, ahora son más de dos años antes de la llegada de Luffy y su llegada, definitivamente habrá una diferencia. Manchado, pensé que convertirme en la hermana Sou de los cuatro emperadores sería más inteligente, quien diría que todavía era tan estúpido. ¿Quién dice que no lo es? Ja 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 ja. Aún eres tan estúpido. Por un tiempo, la sala de transmisión en vivo fue objeto de burlas locas, al ver el rápido bombardeo, el rostro de la hermana Sou se oscureció instantáneamente, e incluso la adres rosa frente a ella se volvió poco atractiva a los ojos de la hermana Sou, HMPH. ¿Qué lugar tan destrozado? Doflamingo, ¿verdad? Dale algo bueno para probar primero. Vi eso con la hermana Sou hablando, luego llegué a la proa del barco con una cara juguetona, pisé el arma principal, la corriente aterradora instantáneamente comenzó a golpear el cañón de real electromagnético, una serpiente eléctrica tras otra como un elfo viviente siguió latiendo, la deslumbrante luz del trueno continuó acumulándose en la boca, esta escena instantáneamente atrajo la atención de todos, oye, capitán, ¿qué hay en el barco? Es tan brillante. Se siente peligroso. Ciertamente ciertamente. Al mirar la luz del arma principal de la Virgen, el grupo de piratas circundante miró con curiosidad, pero al mirar el relámpago danzante y la luz deslumbrante del cañón, todos también tuvieron miedo por un tiempo, si eran golpeados por esto. Golpe, tenía miedo de que no quedara escoria. No solo los piratas que se unieron tenían curiosidad, sino que incluso Endres Rosa en ese momento, todos los miembros de la familia Don Quijote que estaban en el puerto quedaron atónitos al mirar la luz deslumbrante del cañón. Ey ey ey. ¿Qué es eso iluminado? Parece ser un cañón, ¿verdad? Parece que sí. Son cañones. ¿Qué es esa luz? Al mirar la luz en la proa de Notre Dame, todos también miraron con asombro, y los cuadros superiores liderados por Doflamingo, Diamante también miraba hacia Doflamingo con celos en este momento. Dober, ¿qué es eso? Siempre tengo un sentimiento de inquietud en mi corazón ahora mismo. Esa cosa debe ser peligrosa. Al escuchar las palabras de Diamante, Doflamingo en ese momento miró solemnemente hacia la dama, por la luz que se encendía en la proa, Doflamingo no sabía qué era, porque el cañón de real electromagnético que fue disparado todavía estaba una operación de captura secreta por parte de la armada y, como resultado, debido a la falla, esta operación también se ocultó, por lo que el cañón de real electromagnético del Virgen no quedó expuesto, y ahora, mirando este cañón de real electromagnético, Doflamingo también parecía desconcertado. Kaido, que todavía estaba bebiendo a un lado, miró en dirección al puerto, mirando la luz que parpadeaba constantemente, pero los ojos del originalmente borracho Kaido brillaron con un toque de esencia y de repente se interesó. Stein, esa cosa se ve muy bien. Cuando Kaido exhaló un soplo de vino, toda la persona instantáneamente se levantó del suelo, y en el momento en que Kaido simplemente se puso de pie, una exclamación hizo que la mente de Kaido se retractara instantáneamente. Jefe. Jefe. Has llegado. Con un grito, Kaido en ese momento vio que la figura avergonzada de Jack salió corriendo del puerto, y detrás de él había un grupo de subordinados avergonzados, incluso el propio Jack estaba lleno de cicatrices. Al ver esta escena, Kaido no pudo evitar quedarse atónito, porque había pasado mucho tiempo desde que vio a Jack lucir tan avergonzado. Jack. ¿Qué está pasando con las heridas en el cuerpo de tu hijo? Al escuchar las palabras de Kaido, Jack, que todavía corría hacia Kaido, no pudo evitar quedarse atónito y detenido por la tendencia, frente a la pregunta de Kaido, el rostro expuesto de Jack también era un raro rostro viejo rojo. E inmediatamente dijo con cara de vergüenza. Esto y esto. Originalmente quería darle una lección al jefe a esta banda de piratas primero. Pero mi barco está roto. Eso es lo que es. Como dijo Jack, él también asintió afirmativamente, como si estuviera muy satisfecho con su respuesta. Al mirar la apariencia de Jack, Kaido también bebió un sorbo de vino nuevamente, y luego miró hacia Jack débilmente, por como se ve Jack, Kaido no tiene muy claro en su corazón, este niño definitivamente fue derrotado por el grupo pirata de la novia muda, de lo contrario. No podría ser así. Al ver esto, Kaido también miró al grupo de piratas de novias mudas en dirección al puerto nuevamente, mirando la luz cada vez más profunda condensada en Notre Dame, Kaido también tomó la tendencia de copiar la masa junto a él y luego caminó hacia el puerto. Y en este momento, en la Virgen, la hermana Sow pisó el cañón de riel electromagnético, mirando el puerto del cañón que había acumulado energía, el bonito rostro de la hermana Sow también mostró una sonrisa y luego fijó sus ojos en el puerto de Dres Rosa. Lanzamiento. Boom solo escuchó un rugido ensordecedor, como si innumerables bandadas de pájaros estuvieran cantando, el profundo rayo de luz, innumerables navajas se entrelazaron, un rayo aterrador instantáneamente estalló hacia el puerto de Dres Rosa. La luz deslumbrante iluminó instantáneamente el cielo originalmente sombrío. Se acabó, se va a morir. ¿Qué tipo de ataque es este? ¿Qué pasa con los cuadros? Ayúdenme. Si esto sucede, todos moriremos. Al ver el repentino estallido de rayos de luz, los gladiadores en el puerto y los miembros de la familia Don Quijote entraron en pánico, con solo mirar este rayo de luz supe que el poder era extraordinario, si era golpeado, no había absolutamente ninguna escoria. Justo cuando todos en el puerto estaban entrando en pánico, Doflamingo en el palacio estaba atrapado en la figura salvaje en el reino en este momento. Uf. Es bueno saludar de antemano. En este momento, ni siquiera Doflamingo puede reírse, es realmente demasiado aterrador enfrentar la crisis que va a enfrentar, tan aterrador que Doflamingo, quien siempre ha sido elaborando estrategias, también es un poco incapaz de controlar la situación en este momento. Vi que bajo la mirada de todos, la figura salvaje de Kaido apareció instantáneamente en el puerto, mirando el rayo que se aproximaba, pero en ese momento Kaido de repente sonrió, como si estuviera bastante satisfecho con este golpe. ¡Qué buen ataque! Bien listo. Anochecer. Mientras Kaido bebía en voz alta, los músculos de su cuerpo se tensaron instantáneamente, y la masa en su mano se convirtió en un rayo negro en este momento, e instantáneamente se giró hacia el camión super electromagnético frente a él. Auge. Con un rugido ensordecedor, innumerables racers siguieron bailando en el puerto de Dresrosa. El aterrador caballo ruge salvajemente por todos lados. ¡Dios mío! ¿Qué es? Eso es genial. Se puede bloquear tal ataque. Mirando a Kaido, quien recibió con fuerza el siguiente golpe frente a él, todas las personas que miraban la batalla también abrieron mucho los ojos. Mirando la escena frente a mí en estado de shock, esta poderosa imagen también hizo que todos miraran a Kaido. ¡Ja ja ja ja! Bien bien. Este poder. Nunca lo había visto antes. Siente la energía proveniente de la masa. Kaido también miró a la distante virgen en la distancia de manera bastante inesperada. Inesperadamente, un barco pirata fue capaz de emitir una energía tan aterradora. Además, esto la energía nunca se ha visto antes. Si tal arma puede usarse por sí sola, la fuerza de su grupo pirata de las cien bestias definitivamente se elevará a otro nivel. Ahora que lo pienso, la mente de Kaido gradualmente se activó. ¡Ja ja 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 ja! Recuperemos esta arma esta vez. No hagas este viaje en vano. Como dijo Kaido, los músculos de todo el cuerpo se tensaron instantáneamente. La masa en su mano brotó una fuerza aterradora. Cuando el cañón electromagnético que originalmente estaba envuelto en el color dominante del señor supremo y el arma electromagnética en auge no pudieron ser detenidos. Bajo esta fuerza, vi a Kaido saludar hacia arriba. Las dos energías instantáneamente se fusionaron en una y volaron hacia el cielo. ¡Bum! Mientras dos ondas de choque invisibles se extendían en el cielo. 193 El cielo originalmente sombrío se aclaró instantáneamente. El sol brillaba nuevamente hacia la rueda de Dressrosa. ¡Excelente! Sobrevivió. Digno de los cuatro emperadores. Un ataque así puede bloquearse. Al ver que se levantó la crisis, los gladiadores en el puerto también se sentaron en el suelo con una cara feliz. Casi mueren hace un momento. Afortunadamente, salvé mi vida. Y en el Palacio Real, mirando al poderoso Kaido, Doflamingo, quien originalmente era un poco preocupado. En este momento, mi corazón también se calmó instantáneamente. Tal fuerza, comparada con Genishi, no es muy diferente. En este momento, no debería haber grandes problemas conmigo mismo. Fufur. El arma secreta es inútil. Mirando el arma principal del Virgins a lo lejos. Doflamingo, a quien Rao era uno de los emperadores clandestinos, tampoco lo había visto nunca. Como un conocido traficante de armas. Tal arma también despertó instantáneamente el deseo de Doflamingo. Ya sabes, si esta arma se puede sostener en la mano. Incluso el gobierno mundial. No se atreverá a asumir lo que le pasó en ese momento. Ahora que lo pienso. Los ojos de Doflamingo escondidos bajo las gafas de sol no pudieron evitar condensarse. Mi mente comenzó a calcular continuamente. ¿Cómo tomar esa arma para ti? Justo cuando todos en Dres Rosa estaban contentos de haber escapado. Kaido, que acababa de detener este golpe, miró hacia la Virgen con cara emocionada. Especialmente Genishi parado en la proa. Estos días, son todas tus noticias. Los movimientos desordenados hacen que la Occe casi muera de ruido. Haz un movimiento tan grande, no decepciones a la Occe. Vi que con Kaido dijo, pisando bruscamente el pie. Con un fuerte viento, la figura de Kaido instantáneamente corrió hacia la dirección de la Virgen. Crimson Tundere instantáneamente saltó sobre la masa. Iré. Kaido-sensei se apresuró. Hermana Sou, apúrate. Este es un maestro. Si dejas que Kaido-sensei te dé dos palos, definitivamente superarás a Genishi y te convertirás en un verdadero cuatro emperadores. Frente a Kaido, que corrió hacia la Virgen. La hermana Sou, que todavía estaba parada en la proa del barco, no se olvidó de transmitir en vivo. Como transmisora dedicada. Este tipo de gran escena, naturalmente, debe transmitirse en vivo. Pero mirando el bombardeo en la sala de transmisión en vivo. La línea negra de la hermana Sou al final del momento. Mientras la hermana Sou levantó la cabeza y miró a Kaido que corrió hacia ella. Ese cuerpo aterrador. Esa masa horrible. Me temo que tan pronto como si el palo baja, regresará al oeste. Un grupo de rebeldes. ¿Es esa una lección que puedo aceptar? ¿Crees que puedo hacer abdominales como Luffy? Me temo que no es un palo, iré directamente al oeste. Al escuchar la queja de la hermana Sou, los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo también estaban felices. En el libro original, Luffy puede aceptar las enseñanzas de Kaido Sensei. Después de todo, el físico abdominal, junto con las enseñanzas de Kaido, un maestro famoso. Tres palos de flor de cerezo de flujo rápido dominantes más despertar de frutas. Esta habilidad, que se puede comparar con el maestro Kaido. Ja 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 ja, el curandero del niño equivocado, Ray Lake. Vestido con un visón y llevando un bastón, el famoso maestro Kaido te enseñará. Justo cuando la hermana Sou y los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo interactuaron. Genichi, que está de pie en la proa del barco, no perderá esta oportunidad, lea la novela violenta, vaya a Failu Novel Network. La ceremonia de saludar a los cuatro emperadores no es menos. Uh, con un destello de luz azul. La figura de Genichi desapareció instantáneamente en la proa del barco, frente a Kaido que se apresuró. Los dos cuchillos en la cintura de Genichi también fueron desenvainados al mismo tiempo. Dos cuchillos famosos que han sido nutridos por Genichi espíritu dominante. En este momento, en las manos de Genichi, como una criatura viviente. Fde, los dos cuchillos se llenan de una atmósfera espeluznante. ¿Eh? En este momento, Kaido también notó los dos inusuales cuchillos en la mano de Genichi. Pero Kaido no les prestó atención en absoluto. A medida que la distancia entre los dos se acercaba, los ojos de los dos instantáneamente estallaron en una luz brillante. Con una imagen residual, la masa en la mano de Kaido instantáneamente se envolvió en un trueno carmesí y golpeó hacia la fuente. Y los dos cuchillos en la mano de Genichi también los saludaron como un dragón en ascenso en este momento. ¡Bum! Vi las armas de los dos chocando en el aire en un instante. Pero las armas no estaban en contacto entre sí en absoluto. Parecía haber una energía entre las armas de los dos que bloqueaba la colisión de las armas. Los relámpagos rojos continúan arrasando. Pero esta escena no duró mucho. Din. Solo escuché un choque nítido. Las armas de los dos también chocaron entre sí. Estallaron innumerables chispas. E. Al sentir el poder de los dos cuchillos, Genichi también se sorprendió un poco. Esta fuerza. Pero mucho más fuerte que la de barba blanca en ese momento. Pero para la fuente 1. No importa cuán fuerte sea el poder, Genichi parece ser aceptable. Y Kaido en este momento. Mirando a Genichi, cuya expresión cambió un poco. Pensé que mi fuerza era demasiado fuerte. Porque la fuente frente a él es aún más desdeñosa. Todos los días el periódico se jactaba de lo fuerte, en opinión de Kaido. Eso no es todo. HMPH. Gremlin. Es ese el único poder. Si tan solo ese fuera el caso. Tu viaje termina aquí. Vi que con Kaido dijo. Los tendones verdes en el brazo de repente comenzaron a latir continuamente. El poder en las manos es cada vez más fuerte. Él ya tiene un físico sobrehumano, y hay bendiciones traídas por el despertar de la fruta del diablo detrás. La fuerza física de Kaido de hoy es absolutamente la mejor del mundo. Justo cuando Kaido presiona frenéticamente sobre Genichi. A medida que el tiempo pasa poco a poco, Kaido descubrió que. No importa cuánto poder uses. La fuente frente a ti es como un pozo sin fondo. Su propio poder es como una piedra que se hunde en el mar. Es simplemente imposible agite la fuente en lo más mínimo. ¿Qué está sucediendo? Kaido, que vio esta escena, también se sorprendió en su corazón. Para poder hacer esto. Solo es posible lograrlo si la fuerza del oponente es mucho mayor que la tuya. Ahora que lo pienso. Kaido rápidamente sacudió la cabeza para recuperar la sobriedad. En opinión de Kaido, este tipo de cosas es simplemente imposible. Genichi frente a él debería haber usado alguna habilidad especial para hacer que su poder no funcionara en absoluto. Pensando en esto, Kaido también entendió. No puedes seguir peleando así. HMPH. Hagamos que Lao Tzu se lo pase bien. Mientras las palabras caían. La masa en la mano de Kaido se descargó instantáneamente. E inmediatamente, se convirtió en un rayo negro y se estrelló contra la cabeza de Genichi. Din. En este momento, un sable negro se bloqueó instantáneamente frente a Genichi. Al ver que fallaba un golpe. Ahora Kaido dejó de lado su desprecio y comenzó a ponerse serio. La masa en su mano se convirtió en una imagen secundaria y atacó instantáneamente hacia la fuente. De una ronda de capucha. Pero no importa qué tan rápido Kaido empuña la masa. Genichi empuñó su cuchillo doble y lo tomó con facilidad. La luz deslumbrante de la espada rodea a Genichi. Por un tiempo, Kaido no pudo atravesar las defensas de Genichi en absoluto. Y fuente 1 ahora ha activado 3 plantillas. La fuerza simplemente no es algo con lo que Kaido pueda lidiar solo. Eh. Justo cuando Kaido estaba atacando frenéticamente a Genichi, un corte agudo golpeó instantáneamente a Kaido. S-H-H-H. Solo escucha un sonido claro de desgarro. La gran Marta que Kaido llevaba un agujero extra. Mirando la abertura extra, el rostro de Kaido instantáneamente se volvió sombrío. Este es el visón grande favorito de Lao Tzu. Dale a Lao Tzu. Muerte. Al ver la destrucción de su amada Marta, Kaido instantáneamente entró en un estado de rabia. Los músculos de todo el cuerpo aumentan constantemente. El rayo carmesí que saltó sobre la masa en su mano se volvió cada vez más loco arriba. Muere por Lao Tzu. Uf. Con el boom de Kaido. La masa en su mano instantáneamente se dirigió hacia la fuente con ráfagas de viento. El relámpago carmesí ahora es como sustancia. El horrible de Agon bloqueó la figura de Genichi. El poder que golpea. Incluso si es una explosión de secuelas que emana de todos lados. También hizo que las personas que observaban la batalla tuvieran palpitaciones. Si este golpe cae sobre sus cabezas. Me temo que puedo aplastarlos hasta convertirlos en espuma de carne en un instante. Go. Esto también es aterrador. ¿Es este Kaido, uno de los cuatro emperadores? Este poder. Mirando al furioso Kaido. Los ojos de todos miraron hacia la fuente. Para Genichi, el recién ascendido hombre más fuerte del mundo. Aunque la guerra en la cima derrotó a Barba Blanca. Pero las barbas blancas en ese momento ya eran así de viejas. ¿Y qué tal derrotar? La Barba Blanca de ese periodo. Algunas personas rebeldes todavía no sentían cuán fuerte era la fuerza de Genichi. A lo sumo, es simplemente el más fuerte del mundo. El hombre más fuerte del mundo. Todavía hay algunas personas que no están convencidas. Esto naturalmente incluye a Kaido. Ante el golpe de Kaido. En este momento, Genichi parecía inusualmente tranquilo. Solo tal ataque. Era imposible hacer alguna onda en el corazón de Genichi. Vi que bajo la mirada de todos. Los cuchillos gemelos en la mano de Genichi saludaron lentamente a Kaido. Obviamente es solo un simple movimiento de un cuchillo. En este momento, los dos cuchillos en la mano de Genichi parecían estar envueltos en el poder de mil disparos. ¡Bum! Con un fuerte estallido. El viento aterrador instantáneamente golpeó locamente alrededor. Incluso la flota del grupo pirata mudo en el mar se vio afectada y se retiró. Originalmente, iba a atracar y entrar al puerto. Como resultado, fue lanzado hacia atrás cientos de metros en un instante. Solo la virgen se inclina lentamente sobre el puerto de Dresrosa en este momento. Mirando las fuentes 1 y 2 en la pelea. En este momento, la hermana Zoe y los demás tampoco tenía intención de bajar. Los ojos de todos estaban fijos en la fuente. Stein. Obedientemente, la fuerza de Genichi es demasiado fuerte. ¿No los fuertes pueden retirarse de la guerra superior? No lo olvides, todavía tienes la carga de la hermana Zoe. Al mirar la sala de transmisión en vivo, originalmente estaba maravillado por la fuerza de Genichi. Como resultado, mientras charlaba, el estilo de pintura en la sala de transmisión en vivo cambió instantáneamente. Inesperadamente llegó a la hermana. El cuerpo de Zoe. Mirando el bombardeo que rozó locamente. El rostro de la hermana Zoe también se oscureció instantáneamente. No, eres venenosa, no. ¿Cómo me afectó? Enfermo, eh. La pintura repentina el estilo hizo que la hermana Zoe rompiera su defensa en un instante. Mirando a la hermana Zoe, quien rompió la defensa. Los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo se volvieron cada vez más felices. Y en este momento, Genichi y Kaido están peleando juntos. El cuchillo afilado. La luz y la sombra del palo silbantes chocaban constantemente entre los dos. Este movimiento aterrador también dejó a la gente en la isla dresrosa que aún no había evacuado completamente aturdida en el lugar. Este poder también es demasiado aterrador. Vamos a morir aquí. No te aturdas. Correr. Sí, sí, corre. Las personas que reaccionaron también huyeron nuevamente. Me temo que si corro más lento, moriré en la isla. Mirando a la multitud dispersa. El tigre de vid y el toro verde en la isla permaneció en silencio en el camino en este momento. Sintiendo la multitud en pánico a tu alrededor. Emociones inquietas. Y el movimiento causado por la batalla entre Kaido y Genichi. Fujiu también abrió los ojos ciegos. Los ojos vacíos miran a su alrededor. Confiando en su pep dominante. Aunque puedo percibir las personas y las emociones a mi alrededor. Pero realmente no puedo verlo. Este mundo malo. Es asqueroso. Los piratas realmente no deberían existir en este mar. Mientras el tigre de vid murmuraba. El toro verde en el costado también asintió con desaprobación. Luego sus ojos miraron hacia el tigre de vid en el costado. Vi una luz púrpura vertiéndose instantáneamente en el suelo desde el tigre de vid. El toro verde que vio esta escena también se apresuró a pararse junto a Fujiu. Bu. Solo para escuchar un sonido de crujido. El suelo de repente se elevó. ¿Cuál es la situación? Mira a esas dos personas. Tierra, el suelo voló. ¿Cuál es la situación? Parece ser todavía la marina, bien. Mirando al tigre de vid y al toro verde con la capa azul marino entre la multitud. Inesperadamente controló directamente el suelo y voló hacia arriba. La multitud que había estado huyendo también se detuvo. Mirando a las dos armadas voladoras de Fujitiger con una cara apagada, lea la novela violenta, vea la red de novelas de Feilu. ¿Ya? ¿Sabes? Hace tiempo que Dressrosa no tiene una figura naval. No esperaba que ahora hubiera dos más volando. Mientras las dos personas de Fujitiger y Green Bull controlaban el suelo y volaban por los aires. Doflamingo en el palacio también notó a los dos al instante. Fufur. Es hora de atacar. De lo contrario, tengo algo, pero la persona de arriba debería entrar en pánico. Aunque no sé cuál es la fuerza del dúo Fujitiger. Pero Doflamingo puede sentir la presión de los dos. Creo que la fuerza de los dos no puede. Sé peor. Mirando al dúo Fujitiger que está listo para comenzar. Doflamingo también se sintió un poco aliviado. Ahora Kaido arrastró a Genichi. Pero el gran ejército de los piratas de la novia tonta ha llegado a Dressrosa. Estas bolsas de vino en la isla por sí solas no pueden detener al mudo. Grupo de piratas de novias. Hay gente de la marina que disparó. También puede sentirte más a gusto. Pero mirando a Genichi y Kaido que estaban peleando en la distancia. La sonrisa en el rostro de Doflamingo desapareció sin dejar rastro en un instante. Toda la persona miró inexpresivamente en dirección al puerto. Diamante y los demás a su lado esperaron en silencio la orden de Doflamingo. Hoy, Doflamingo es su rey. Vamos. Es hora de ir al puerto también. Como dijo Doflamingo. Todos los miembros de la familia Don Quijote salieron en masa. Caminando hacia el puerto de Dressrosa. Y en este momento, el otro lado de Dressrosa. Jack, cuyas heridas acaban de ser tratadas. Mirando a Kaido, que está en una feroz batalla. Jack también ignoró las heridas en su cuerpo y miró en dirección al puerto con un con cara de enojo. Fue derrotado por un solo cuadro de los piratas de la novia tonta. Lo que hizo que Jack pudiera soportarlo. Abominable grupo pirata de novias tontas. No puedo dejar que el jefe pelee solo. Pequeños, sigan a la OTC. Vi que con la orden de Jack, los hombres supervivientes siguieron a Jack y corrieron hacia el puerto. Toda Dressrosa se puso nerviosa instantáneamente. Todos los ojos se centraron en la ubicación del puerto. Los gladiadores que originalmente estaban estacionados en el puerto. En este momento, este nivel de combate no es algo que estas personas puedan mezclar. Eh, incluso si se unen a la pelea. Me temo que con su fuerza, subir también es carne de cañón. Es mejor escabullirse temprano. ¿Qué pasa con la gente? Un montón de desperdicios. Es realmente poco confiable. Espere hasta que llegue Doflamingo con todos los cuadros. Mirando el puerto vacío. Diamanti también es feo. Reunir gladiadores fue originalmente la tarea que le asignó Doflamingo. Como resultado, ahora no hay un solo gladiador. Mientras Diamanti maldecía un par de veces. Toda la persona miró a Doflamingo con cara de miedo. A este último no le importó en absoluto. Después de todo, esa carne de cañón no jugará ningún papel. Fufur. No culpate por Diamanti. Es solo un poco de basura que no se puede poner en la mesa, huye. Mientras Doflamingo hablaba lentamente. Diamanti también se sintió aliviado. Pero en este momento, la mente de Doflamingo no estaba en Diamanti. Los ojos ocultos debajo de las gafas de sol ya se han centrado en la hermana Zoe, que está parada en el arco de la Virgen. En este momento, la hermana Zoe también notó a Doflamingo y los demás que se apresuraron a entrar. Al mirar a este carismático villano, la hermana Zoe miró fijamente las gafas de Doflamingo con una mirada curiosa. Palabras hermanos. ¿Qué tipo de ojos hay debajo de las gafas de Doflamingo? ¿Tienes curiosidad? Al escuchar las palabras de la hermana Zoe, el bombardeo en la sala de transmisión en vivo envió instantáneamente un montón de imágenes. La mayoría es Doflamingo con ojos de gorro debajo de las gafas. Al mirar estos bombardeos, la hermana Zoe no pudo evitar reírse al instante. Ja ja ja. Eres demasiado gracioso. Doflamingo, que todavía estaba observando a la hermana Zoe, tenía una línea negra en su cabeza en este momento, frente a la mirada de la hermana Zoe. Y esa risa repentina. Doflamingo siempre se sintió relacionado consigo mismo, y lleno de malicia hacia sí mismo. Malditas mujeres suplican. Maldita mujer. Con una reprimenda secreta. En este momento, el hermano Doflamingo miró a la hermana Zoe con una cara infeliz. La hermana Zoe, que todavía se reía, se sorprendió instantáneamente. Como si fuera el objetivo de algo. Espera hasta que la hermana Zoe fije sus ojos. Solo entonces lo hice. Descubrí que Doflamingo en el puerto se estaba mirando a sí mismo en ese momento. La cara que estaba a punto de enegrecerse goteando agua hizo que la sonrisa en la cara de la hermana Zoe se congelara instantáneamente. Go. Realmente quiero ser un objetivo. Se acabó. Al mirar la expresión de Doflamingo. En este momento, la hermana Zoe de repente apartó la sonrisa de su rostro. Los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo también descubrieron esta escena. Todos se rieron cada vez más frenéticamente. Uf jajaja. Atrapados por la fiesta. Hermana Zoe, no tengas miedo, él. Es un payaso. Mátalo. Mirando a los abucheos de los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo. En este momento, los ojos blancos de la hermana Zoe estaban a punto de rodar hacia el cielo. Aunque la fuerza ha aumentado. Pero pelea con Doflamingo, quien mostró tanta fuerza en el libro original. La hermana Zoe solo quería decir. Las concubinas no pueden hacer 7, 6, 3. Solo la línea blanca que cubre el cielo. La hermana Zoe dijo que no había ningún deseo de hacer nada en absoluto. Después de todo, debido a que Genichi siempre ha resuelto enemigos fuertes. Como resultado, la hermana Zoe nunca ha experimentado una batalla de vida o muerte. Aunque la fuerza ha mejorado mucho. Pero la hermana Zoe no sabe qué tan fuerte es su fuerza. Ahora, Sora tiene fuerza, pero no tiene las agallas para igualar. Pero en este momento, Doflamingo no tenía la intención de quedarse así. Vi que las dos personas del tigre de la vida aérea y el toro verde habían llegado a la cima del puerto. Con estas dos personas viniendo. En este momento, Doflamingo también tenía la confianza para luchar. Esa mujer es la capitana de los piratas de la novia tonta. Atrápala. Vi que con la orden de Doflamingo, los cuadros a su lado inmediatamente miraron a la virgen frente a ellos. Y la hermana Zoe, que estaba parada en la proa del barco, se convirtió en el objetivo de todos. Después de todo, esta fue una orden dada por el propio joven señor. HMPH. Ya que es Dover, tu orden. Entonces iré a buscarla. De todos modos, el más fuerte de ellos ya ha sido arrastrado por Lorcaido. Pronto Diamanti en la multitud tomó la delantera. Naturalmente, Diamanti tiene que predicar con el ejemplo. Vi a Diamanti sacar instantáneamente la espada occidental en su cintura. Su mirada instantáneamente se fijó en la hermana Zoe en la proa del bote. Un aliento instantáneamente adherido a la espada occidental en su mano. Funeral de media luna. Poff. Cuando Diamanti instantáneamente levantó su espada. Cortó bruscamente. La ola formada por el corte de ki de la espada golpeó instantáneamente hacia la hermana Zoe. La tierra por donde pasas se divide fácilmente en dos como el tofu. Me inclino. Hazlo. No hables de virtud marcial. Ante un corte repentino, la hermana Zoe también se sorprendió. Antes de que la hermana Zoe pudiera reaccionar, Solón en Notre Dame de repente sonrió y, la palabra Edo en su cintura se desenfundó instantáneamente. ¿Eh? Vi un corte que venía del otro lado en un instante. ¡Bum! Originalmente, el corte lanzado por Diamanti aún no había llegado frente a la hermana Zoe, pero fue directamente dispersado por otro corte. ¿Eh? Al ver su corte dispersarse. La mirada de Diamanti también miró instantáneamente hacia el otro lado de la virgen. Y en este momento, Solón también bajó lentamente del barco. Ajin en el costado estaba aún más molesto cuando vio esto. Abominable. Te has adelantado otra vez. Al escuchar las quejas de Akin, Solón sonrió. Como espadachín, naturalmente está más interesado en Diamanti, que también es espadachín. Ahora que Diamanti ha hecho un movimiento. Solón, naturalmente, fue directamente a Diamanti. ¿Qué oponente tan perdido hace mucho tiempo? En el camino, Solón ha sido devastado por Genichi, quien es su hermano menor. Junto con el hecho de que el actual Genichi sigue siendo el espadachín número uno del mundo. Como resultado, aunque Solón fue abusado, se volvió cada vez más valiente y siguió desafiando a Genichi. La fuerza del manejo de la espada ha avanzado a pasos agigantados. Esta vez, finalmente conocí a un oponente que también era un espadachín. Solón no se lo dará a otros. Cuando Solón llegó al puerto, ya habían aparecido tres cuchillos en la mano de Solón. Al mirar a Solón frente a él, Diamanti también miró rápidamente la inteligencia de los piratas de la novia tonta desde sus brazos. Uno de los cuadros de los piratas de la novia tonta, cazador de piratas, nonoró a Solón. HMPH. También estás calificado para ser el oponente del tío Ben. Vi eso con Diamanti diciendo. La espada occidental en su mano apuñaló instantáneamente a Solón. Ante el ataque de Diamanti, Solón también sonrió y los tres cuchillos saludaron instantáneamente a Diamanti. Diamanti ya atacó. Los demás junto a Doflamingo, naturalmente, no podían retirarse. Raoge, Segnol, Pika y otros corrieron hacia Notre Dame. Ya un paso por delante de Solón. Para no quedarse atrás, Akin rápidamente sacó su arma y saltó. Desde Notre Dame. No puedo dejar que destaque solo. Vi eso con Akin dijo. Su mirada instantáneamente se fijó en la familia de Don Quijote que corrió hacia la Virgen. Justo cuando Akin miró a todos. Segnol en la multitud de repente desapareció en su lugar. Mirando la figura que desapareció repentinamente. Akin no pudo no te quedes atónito. Espera hasta que Akin mire de cerca. Vi que el suelo no muy lejos se elevó extrañamente. El terreno originalmente plano ahora es como convertirse en una piscina. Y el desaparecido Segnol está nadando rápidamente hacia este lado del suelo. Esta extraña habilidad intrigó a Akin. En cuanto a los demás. Naturalmente, hay otros con quienes lidiar. Sin esperar a que se acercara el resto de la familia Don Quijote. Clock Dar en Notre Dame instantáneamente se convirtió en una ráfaga de viento y arena y se dirigió a la multitud. Oye, oye, oye. Cocodrilo bastardo, estoy uniendo fuerzas con este grupo. Estaré celoso. Fufu. Al observar la apariencia de Clock Dar, Doflamingo tuvo una sonrisa en su rostro durante mucho tiempo. Especialmente cuando ve que ahora ha vuelto a convertirse en una mujer. La sonrisa en su rostro es aún mejor. En el ante la solicitud de Doflamingo. En ese momento, Clock Dar escupió una bocanada de humo con desdén. Doflamingo, ¿cuándo serás mi igual? Como dijo Clock Dar, Rao Ge y los demás, que corrieron hacia la Virgen, cambiaron sus rostros uno tras otro. Todos instantáneamente miraron a Clock Dar con cara de enojo. Solo Doflamingo, ante la respuesta de Clock Dar, no sintió la más mínima sorpresa. Si fuera una respuesta esperada. Pero los miembros de la familia Don Quijote no permitieron que Clock Dar denigrara a su rey de esta manera. Maldito Clock Dar. Dame. Muerte. En este momento, acompañado de un grito agudo, el alto cuerpo de Pika apareció instantáneamente frente a Clock Dar. Al mirar a esta mujer arrogante frente a ti, Pika instantáneamente juntó las manos y se estrelló contra Clock Dar. Auge. Solo escucha un sonido ahogado. La mitad del cuerpo de Clock Dar fue golpeado instantáneamente. Toda la parte superior del cuerpo se convirtió instantáneamente en innumerables arenas flotando en el aire. Pronto la figura de Clock Dar se reunió no muy lejos. Mirando al alto Pika frente a ti, Clock Dar parecía sorprendido. Es difícil imaginar que la voz aguda vino de este tipo alto frente a ti. Frente a la extraña mirada del Doc Clock Dar. Pika piensa con los dedos de los pies lo que la otra parte está pensando ahora. Originalmente porque Clock Dar se burló del furioso Pika del joven señor. En este momento, está completamente loco. Maldita mujer. Dame. Muerte. Solo un golpe no funcionó. Esta vez, Pika cubrió directamente todo su cuerpo con color armado dominante. Locura de doble puño 4-6. Locamente hacía Clock Dar. Mirando al Pika frente a ti, la luz fría en los ojos de Clock Dar brillaron. Sin esperar a que Pika se acercara. De repente surgieron innumerables arenas del suelo. Gran espada del desierto. Pof. Innumerables arenas que brotaban instantáneamente se convirtieron en una espada afilada que apuñaló a Pika desde un lado. Pof. Pika, que todavía corría hacia Clock Dar. En este momento, fue instantáneamente cortada por la mitad por este ataque repentino. Pika. Pika-sama. Abominable. Al mirar la pipa que de repente se cortó por la mitad. Los miembros de la familia Don Quijote se sorprendieron. Pika es uno de los cuadros superiores. Fue cortada directamente por la otra parte. Justo cuando todos estaban en shock. Como el joven señor, Doflamingo. No expresó nada en absoluto. En ese momento, Clock Dar de repente frunció el seño. Corta, el capaz. Cuando la voz de Clock Dar simplemente cayó. El suelo frente a ti surgió repentinamente. Una figura se levantó lentamente del suelo. Maldita mujer. Remergiendo del suelo. Era Pika quien acababa de ser cortada por Clock Dar. Justo ahora. En el momento en que innumerables arenas brotaron del suelo. Pika sintió que algo andaba mal. Como si al momento siguiente fuera a morir en el acto. Entonces Pika no dudó en activar la habilidad de la fruta. Toda la persona instantáneamente entró al suelo. Usando la habilidad de la fruta de hueso para crear un avatar falso para continuar el ataque. Efectivamente. Aún no han dado dos pasos. Clock Dar cortó directamente el cuerpo falso con la gran espada del desierto. Al mirar el cuerpo falso que se convirtió nuevamente en piedra en el suelo. Pika también tuvo miedo por un tiempo. Si no usas la habilidad de la fruta para esconderte bajo tierra de antemano. Me temo que yo mismo acabo de morir. En ese momento, los miembros de la familia Don Quijote que estaban alrededor notaron que Pika no estaba muerta. Ja 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 ja, digno de ser uno de los cuadros más altos. Acabo de decir cómo pudo Pika-sama morir tan fácilmente. Mátalos. Hermanos corren, ah. Al ver que Pika está bien. Los demás tomaron impulso y corrieron hacia la Virgen nuevamente. Y en ese momento, Pika también miró a Clock Dar con cara cautelosa. La sensación de crisis que esta mujer frente a ella le trajo a Pika es demasiado aterradora. Es como enfrentarse al joven señor. Hay que tener cuidado en todo momento. Ahora que lo pienso, Pika activó instantáneamente la fruta de hueso. El suelo bajo sus pies comenzó a moverse frenéticamente hacia el cuerpo de Pika. Y en ese momento, el cuerpo de Pika comenzó a crecer cada vez más. Pronto, un aterrador gigante de piedra apareció en el puerto de Dres Rosa. Al mirar el Clock Dar inusualmente pequeño bajo sus pies. En este momento, Pika también tenía confianza en su corazón. Aunque no puedo elementalizarme. Pero puede estar escondido en este enorme gigante de piedra. Tu propia seguridad también está garantizada hasta cierto punto. Ja 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 ja. Ve y muere. Con la risa aguda de Pika, el alto gigante de piedra instantáneamente lanzó un puñetazo hacia el lugar donde estaba Clock Dar. El enorme puño pareció envolver todo el puerto. Me apoyo. Tan grande. Al mirar al coloso Pika caer lentamente en el aire. La hermana Saw no solo gritó, sino que al escuchar el grito de la hermana Saw, los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo parecían extraños. Tan grande. Sí, es realmente grande. ¿Cómo es de grande? Es un tipo muy, muy grande. En un instante, el bombardeo en la sala de transmisión en vivo se dirigió hacia el Océano Pacífico. Pero mire el Pika que disparó. Los amigos del agua en la sala de transmisión en vivo le pidieron a la hermana Saw que le entregara la cámara a Solón. Esta es una escena famosa. De Solón. Al observar el aluvión de recordatorios. La hermana Saw también le dio apresuradamente la foto a Solón, que estaba peleando con Diamante. Vi que la expresión de Solón en este momento era extremadamente fea. Oye, oye, oye. Son ustedes, bastardos, espadachines. ¿Qué clase de movimiento extraño es este? Vi que en este momento, la espada larga en la mano de Diamante frente a Solón tomó la forma de una cabeza de toro. Ante el interrogatorio de Solón, Diamante no lo pensó en absoluto. HMPH. Esta es la habilidad del tío Ben. Volar frutas. ¿Cómo? ¿No has visto un manejo de la espada tan magnífico como el del tío Ben? Como dijo Diamante con cara orgullosa, la espada larga en su mano, que se convirtió en una cabeza de toro, apuñaló a Solón nuevamente. Ante este truco, Solón también cortó rápidamente una espada con una cara infeliz. La espada ligera en su mano. Se alejó, justo cuando Solón estaba a punto de golpear la cabeza de toro de Diamante. Diamante tenía una sonrisa siniestra en su rostro. Vi la espada larga con forma de cabeza de toro cambiar instantáneamente. La hoja de la espada está tan viva como una serpiente. La hoja afilada evita el ataque de Saurón. En un ángulo inusualmente complicado, apuñaló a Solón. Eh. Ante este extraño ataque, Solón también se sorprendió. Pero ahora, después del cultivo y la batalla diarios, la gran fuerza no se trata en absoluto con trucos. Vi a Solón ajustar apresuradamente su ataque. Blandir una espada nuevamente en su mano. Al instante. Partió la hoja de la espada de Diamante. Din. Solo escuche un choque nítido. Diamante es aún más abierto. Y los movimientos de Solón también son extremadamente rápidos. Un brillo frío brilló en sus ojos. Un fantasma de tigre azul apareció instantáneamente detrás de Solón. Tres cuchillos fluyen. Toragari. Rugido. Con el rugido del tigre, la figura de Solón corrió instantáneamente hacia Diamante. Frente al repentino ataque de Solón, Diamante también entró en pánico. La espada larga, que acababa de ser blándida por la espada de Solón, no pudo retraerse en absoluto en un instante. Que el cuchillo de Solón estaba a punto de cortarse a sí mismo. Diamante activó apresuradamente su habilidad frutal. Bandera del ejército. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Fail Fiction Network. Vi el terreno originalmente plano. En este momento, instantáneamente se convirtió en una forma tan ondeante como una tela. Solón que había galopado hacia Diamante. Pero bajo tus pies es como caer en un pantano. Todo el suelo se volvió agitado y no podía mantenerse. Equilibrio en absoluto. Ja 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 ja. ¿Qué vas a hacer ahora? Con la capacidad de lanzar. Al ver que las acciones de Solón se han visto obstaculizadas hasta cierto punto. Diamante también se sintió aliviado y rápidamente sacó la espada larga que tenía en la mano para bloquearla. Pero Diamante no pensó. Todos los miembros del regimiento pirata de la novia tonta son competentes en el estilo Navisix. Este cambio de circunstancias fue inofensivo para Solón. El pie se estrelló en el aire. Con un boom, la figura de Solón apareció instantáneamente frente a Diamante, mirando las pupilas repentinamente dilatadas de Diamante y la sonrisa congelada en su rostro. Frente a él, los tres cuchillos en la mano de Solón no mostrarán piedad. Puff. El fantasma del tigre azul se alejó. Innumerables flores de sangre cayeron instantáneamente sobre la tierra que todavía revoloteaba los pies de Diamante. Era como si el cuerpo hubiera sido desgarrado y mordido por un tigre feroz. La aterradora herida hizo que Diamante instantáneamente perdiera el conocimiento y cayera. El terreno. Señor Diamante. Maldita sea. Él mató al señor Diamante. Abominable. Menos señor. Lord Diamante está muerto. En el momento de la caída de Diamante, los miembros de la familia Don Quijote en el puerto instantáneamente entraron en pánico. Pronto la situación de este lado llegó a oídos de Doflamingo. Fufur. Al escuchar esto, Doflamingo no dijo nada. Solo se quedó quieto con una sonrisa contemplativa. Nadie sabe lo que Doflamingo está pensando en este momento. Pero solo mire los tendones verdes que laten constantemente en la frente de Doflamingo. Solo conozca a Doflamingo en este momento. El corazón está extremadamente tranquilo. Manchas y manchas, dignas de su odá. La fuerza está creciendo tan rápido. Suelta Diamante directamente. Esta fuerza, guapo. Mostremos la famosa escena. A continuación, disfrútalo, el rey de la poesía. Con el cepillo volador en la sala de transmisión en vivo, Solón, que había resuelto Diamante, también notó el enorme cuerpo de Pícano muy lejos. Si el golpe del aterrador gigante de piedra cae, aunque no causará ningún daño a los piratas de la novia tonta. Pero también agregará muchos problemas. Por ejemplo, la ubicación del puerto. Justo cuando Solón estaba listo para comenzar, varias figuras aparecieron junto a Solón. 130. Solón está a cargo. Déjamelo a mí ahora. Al escuchar las palabras de Ludo detrás de él, Solón no pudo evitar mirar a Ludo y los demás que se acercaron corriendo. Para Ludo y su pandilla, Solón es naturalmente claro. Aunque es una asociación. Pero después de tantos días juntos, la relación ya está muy bien. Y, mientras se resuelva Doflamingo, Ludo se unirá a los piratas de la novia tonta. Al ver que Ludo va a atacar. Solón, naturalmente, no importa. Después de todo, ya lo hice yo mismo. Con Solón apartándose del camino, Ludo también asintió seriamente. Ven a Doflamingo en busca de venganza, este es el objetivo de Ludo desde el principio. Ahora mismo, realmente voy a tener éxito. Ahora que lo pienso. Ludo instantáneamente levantó la cabeza y miró a Pika, que se había convertido en un enorme gigante de piedra. Empecemos contigo. Mientras Ludo murmuraba, una mano se levantó instantáneamente. Las manos colgando hacia abajo. Sus ojos estaban fijos en la figura de Pika. Habitación. Un reino transparente instantáneamente comenzó a desplegarse desde Ludo. En un instante, el enorme gigante de piedra de Pika quedó envuelto en él. Este campo que apareció de repente. Naturalmente, también atrajo la atención de todos los presentes. Y Doflamingo, quien al descubrir esta escena, también se volvió cada vez más difícil de ver. Ludo. Fu fu fu. Es gracioso, todo viene. Pronto Doflamingo se fijó en la posición de Roe. Mirando a Ludo, quien no ha sido visto por durante mucho tiempo. Doflamingo también tenía una sonrisa cruel en su rostro. A lo largo de los años, Doflamingo nunca ha dejado de buscar rastros de Lau. Después de todo, los frutos de la cirugía deberían haber estado en sus propios bolsillos. Es todo ese tipo rostrociando y, inesperadamente, el fruto de la cirugía fue alimentado directamente a este pequeño fantasma. Entonces es hora de devolvérmelo. Ludo. Tu traidor finalmente ha aparecido. Malditos chicos. Mirando este campo que repentinamente envolvió el puerto. Los miembros de la familia Don Quijote pronto descubrieron a la pandilla Ludo que apareció. A los traidores de esta familia. Todos los miembros de la familia Don Quijote estaban naturalmente furiosos. Y Guladius entre la multitud estaba el más emocionado. Como maestro que enseñó a Ludo Cannon. Lo más insoportable para Guladius es que Lau se atreva a traicionar a la familia. Ahora finalmente veo a este traidor nuevamente. A continuación, es hora de ayudar al joven maestro a limpiar el portal. Muere, Ludo. Vi que con el rugido de Guladius, la armadura de los brazos de su cuerpo se expandió instantáneamente. Guladius, quien se comió el fruto de la explosión. Ahora los brazos hinchados prueban que Guladius está decidido a matar a Ro. Justo cuando Guladius corrió hacia Ro. En este momento, Ludo que no tenía la energía para lidiar con él. Ahora. Resolver la enorme estatua gigante de piedra de pica frente a ti es lo más crítico. Mirando la pipa que había estado envuelta en el campo. Ludo de repente exhaló un largo y turbio aliento. Bebo y los demás a su lado también estaban vigilando a Ludo. Mientras un destello de esencia brilló en los ojos de Ludo. El fantasma del cuchillo demoníaco llorando en su hombro. También fue desenvainado instantáneamente. Solo saluda suavemente en dirección a pica. Eh. No hay luz de cuchillo afilado. Ni cortes devastadores. Solo un movimiento mediocre del cuchillo. Con un fuerte golpe. Ese enorme cuerpo de pica fue cortado directamente. Apagado. Los cuerpos superior e inferior del gigante de piedra se dividen directamente en dos mitades. La abertura cortada es suave y plana. Eh. ¿Qué está sucediendo? Pica, que todavía agitaba los puños, también estaba confundida en ese momento. La inexplicable estatua gigante de piedra fue cortada directamente por la mitad. Y, en este momento, la piedra gigante cortada por la mitad flotaba en el aire. No hay señales de su paradero. Después de todo, pronto pica notó el reino que lo envolvía. Al mismo tiempo, encerró a Ludo, quien empuñaba este cuchillo en la distancia. Al observar la apariencia de este traidor, Ludo, la figura de pica instantáneamente flotó desde el cuerpo del gigante de piedra. Ludo, traidor. Traición al joven señor. ¿Qué tal si cortamos a mi gigante de piedra? Kai te aplasta hasta la muerte. Escuche las palabras de pica. En este momento, Ludo no lo creía en absoluto. Habitación, bastón. Eh. Vi que los dos gigantes de piedra que fueron cortados desaparecieron en su lugar al instante. Solo la figura confusa de pica quedó en el aire. ¿Cuál es la situación? La estatua gigante de piedra ha desaparecido. ¿Cuál es esta habilidad? Es tan raro. Al mirar al gigante de piedra que desapareció repentinamente, todos los miembros de la familia Don Quijote también estaban confundidos. Un gigante de piedra tan grande. De repente desapareció en su lugar. El impacto de este impacto visual es absolutamente enorme. Justo cuando todos estaban confundidos. ¡Bum! Solo escuche un fuerte estallido. El mar originalmente en calma se volvió agitado nuevamente. El mar agitado instantáneamente se precipitó hacia el puerto de Dresrosa. Y en ese momento todos se enteraron. El gigante de piedra decapitado en realidad cayó al mar. Esta extraña habilidad hizo los ojos de todos caen instantáneamente sobre el cuerpo de Ludo. Frente a la mirada de todos. Ludo lentamente guardó el cuchillo demoníaco y lloró. Mirando a pica en el aire. En cuanto a por qué no hacerlo para resolver la pipa. Eso es porque alguien ya lo hizo. Vi una espada del desierto que brillaba con una luz fría caer instantáneamente sobre el cuerpo de pica. Fue sacada directamente del gigante de piedra por Ludo. Pica, que todavía estaba en un estado de confusión, aún no había reaccionado. Fue cortada directamente desde el aire. Por la espada del desierto de Clockdar. La sangre se derramó instantáneamente en el aire. SHH. HH. Y en el otro lado. Con un sonido ahogado. Una figura también voló boca abajo en un instante. Se estrelló fuertemente contra el suelo y no se movió. Mirando a Seignor, que había perdido el conocimiento. Ajin guardó lentamente el palo oriental con punta de hierro que tenía en la mano. Para Akinoy. Seignor no es un oponente en absoluto. Naturalmente, la batalla se resolvió fácilmente. Como dijeron los cuadros del Don. La familia Quijote fue derrotada uno por uno. Pronto, con CP9 uniéndose a la refriega. Rao G, Guladius y otros también siguieron rápidamente los pasos de Pica y otros. Esta es la familia Don Quijote. Es realmente débil y lamentable. Pronto con la derrota del último miembro del cuadro de la familia Don Quijote. Todo el puerto de Dres Rosa quedó solo con Doflamingo. Mirando a Diamanti y otros que perdieron el conocimiento junto a él, Lea novelas violentas, consulte Failu Novel Network. En ese momento, los tendones verdes de la frente de Doflamingo continuaron estallando. Fufurán. Muy bien, muy bien. Ustedes. Quedémonos aquí hoy. Vi que con Doflamingo dicho. Doflamingo, que ya se había enfurecido, instantáneamente abrió sus manos. El hilo de seda que había estado preparado en sus manos durante mucho tiempo salió instantáneamente de sus manos. Densos hilos de seda se dispararon en el aire. A medida que el hilo de seda se eleva en el aire. Después de juntarse por un momento, un hilo tras otro cayó como una lluvia de meteoritos. Pronto. Estos innumerables hilos forman una enorme jaula de pájaros. Instantáneamente cubrió a toda Dres Rosa. Y en el puerto. La flota de los piratas de la novia tonta acaba de aterrizar. Como resultado, lo metieron instantáneamente en una jaula. ¿Eh? ¿Qué es esto? No lo sé, pero parece bastante nítido. Parece haber sido hecho por ese tipo el Doflamingo. Mirando el hilo de seda que cae detrás de ti. Los miembros de la flota pirata de la novia Doom también están llenos de discusiones. Uno por uno, mirando con curiosidad el hilo de seda frente a ellos. Solo la luz fría en el hilo de seda sabe lo afilado que es. La cosa es. Y en el otro lado de Dres Rosa en este momento. Un grupo de gladiadores que huyeron del puerto. Voy a subir al barco que huye. Como resultado, quedó instantáneamente atrapado en la jaula de Doflamingo. Mirando el hilo de seda extra frente a ti. Los gladiadores no lo creían en absoluto. ¿Qué creo que es que el hilo quiere controlarnos? Ja 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 ja, sal a caminar. No te preocupes, no quiero darle la vida a ese tipo Doflamingo por nada. Es. Por fin puedes escapar de aquí. Pensando en una vida mejor en el futuro. Los gladiadores no notaron que el hilo de seda frente a ellos se estaba encogiendo poco a poco. Justo cuando todos querían salir por el hueco en medio del hilo de seda. Puff. Maricón. Mientras la jaula se encogía, varios gladiadores fueron instantáneamente cortados en varios pedazos por el hilo de seda y murieron en el acto. Al mirar esta extraña escena, algunos gladiadores que no habían tenido tiempo de intentar cruzar la jaula quedaron atónitos al instante. Esto. ¿Cuál es la situación? Parece estar encogiéndose. El hilo de seda frente a mí todavía se encoge hacia ellos. Pero este hilo es tan duro como un diamante. El arma que tiene en la mano no puede sacudirla en absoluto. Y esta escena también sucedió en cada frontera de Dressrosa. Al ver atrapado en una jaula de pájaros, el hilo de seda aún se está encogiendo. Todos en la isla también fueron evacuados hacia el área central. Y en este momento en el puerto, la hermana Zoe y otros miraron el jaula de pájaros que se encoge. También está retrocediendo inconscientemente. Fufurán. No lee. Esto es sólo el comienzo. A continuación, todos morirán aquí. Cuando comienza la jaula, Doflamingo no tenía la intención de dejar que estas personas frente a él salieran con vida. Y el primer gol de Doflamingo, fue Lugo quien apareció entre la multitud. Aunque los frutos de la operación permitieron que Rosinandi le diera de comer a Lugo. Pero a Doflamingo tampoco le importó. Es sólo que la fruta quirúrgica, que es su posesión, es reemplazada por el cuerpo de Lugo en cantidades iguales. De todos modos, los frutos de la cirugía también se deben comer. Ya que Lugo se los come, luego cultiva a Lugo, y los frutos de la operación seguirán siendo suyos. Pero lo que enojó a Doflamingo fue que, Lugo, este tipo, se atrevió a traicionarse a sí mismo y traicionó a la familia. Esto es imperdonable. Mirando a Lugo entre la multitud, la sonrisa en el rostro de Doflamingo se volvió cada vez más extraña. El suelo bajo tus pies de repente comenzó a convertirse en hilos de seda blanca. Y el suelo que se ha convertido en un hilo de seda todavía se está extendiendo. Fufur. No sean traidores desobedientes. Cuando las palabras de Doflamingo simplemente cayeron, innumerables hilos de seda blanca brotaron instantáneamente del suelo como olas del océano hacia Lugo. Grandes olas. Línea blanca.